Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados conectados con la noticia de última hora. Donald Trump en Cataluña. La fórmula de la independencia es bien conocida y adoptada por el expresidente republicano de Estados Unidos. Las elecciones solo son legales y válidas si se ganan. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muchas gracias. Si alguien piensa que el trumpismo se acabó, Cataluña ha demostrado otro hecho. Los aprendices de Trump ocultaron completamente esta elección. Una elección solo es legal si ganas, al igual que un tribunal dicta una sentencia justa solo si están de acuerdo contigo. De lo contrario, se trata de una conspiración secreta de un país profundo o peor aún. El país profundo que Trump condena es una conspiración de las élites diplomáticas, militares, servicios secretos y poderes de los medios de comunicación que intentan arrebatar el poder democrático al pueblo. El trumpismo no gana honestidad para el oponente, por lo que es una victoria legítima. Su poder de gobernar va más allá de las papeletas para que no pudiera explicar las circunstancias en la que podría haber sido derrotado en las urnas. Cuando eso sucedió, la elección fue amañada, el sistema se rompió y alguien votó en secreto miles de votos en las urnas. Como no tiene pruebas, como han demostrado los tribunales en los que impugnó todos los resultados y todas las revisiones y reformulaciones, es necesario que el partido demócrata demuestre que no hizo trampa. En nuestro caso, el juego es más sencillo. El derecho a la victoria y el derecho al gobierno son parte de la identidad nacionalista, ya sea la derecha de Pug de Montt, a veces trascendente o nominalmente la izquierda de Juncras. Si fuera el caso contrario, sería el resultado de la peor manipulación, comparable a la aplicación del artículo 155 de Acción Nacional. El artículo 155, suspensión temporal y parcial de la autonomía, se ha convertido en un espantapájaros. Rajoy lo usó para dejarnos tener esto en cuenta, llamándolo una elección que permitió a los nacionalistas formar nuevamente un gobierno. Después de que Pug de Montt declaró la independencia y renunció a su puesto de liderazgo, lo hizo. Quienes accedieron a tales medidas fueron insultados por la ingenuidad nacionalista como enemigos de Cataluña, medida que duró siete meses y durante siete meses los nacionalistas acordaron volver a gobernar. Es cierto que el grado de autonomía se ha deteriorado drásticamente desde entonces. Pero esto no se debe a la aplicación del 155, sino a la incompetencia e inexperiencia de Kim Torra y sus asesores, lo que se suma a los defectos provocados por la estupidez y el comportamiento imprudente de Pug de Montt y su familia, la declaración unilateral de independencia y la fuga de capitales y empresas. Este comportamiento estúpido los hizo sentir aterrorizados. Desde que Arthur Mas pisó el país de nunca jamás en los desafortunados años de esta década, si algo pasa es la incompetencia del independentismo, incapacidad para lograr la independencia, ningún derecho a gobernar la autonomía, eligió perderse, incapaz de librarse el laberinto perdido. Como recordamos, los 12 meses que han pasado desde que se anunció la legislatura, hubo tiempo suficiente para revisar la Comisión Electoral Independiente, porque no pudo llegar a acuerdos y promesas entre fuerzas independentistas, por lo que no pudo organizar elecciones, legislación para prepararse para una elección pandémica organizada por innumerables países, o al menos evitar la desregulación ante el virus para no complicar la elección. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Si quieren estar informados de lo que pasa a última hora, recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Noticias al día.